hola qué tal gracias por visitar el canal buenos señores hay muchos gobiernos que odian a nayib bukele por la forma en que el hombre gobierna en su país a favor de los más necesitados son gobiernos que jamás harían eso gobiernos egoístas aquí en la república dominicana muchos funcionarios no están de acuerdo en la forma en que gobierna nayib bukele para irme más lejos hay personas que piensan que se le están violando los derechos a los delincuentes en ese país oye eso por eso fue que en su momento nayib bukele respondió de la siguiente manera a aquellas personas especialmente a los derechos humanos y algunos periodistas que son los que cuestionan su método que por cierto ha dado resultados la criminalidad ha bajado drásticamente el hombre ha llevado la paz a ese país creo que los derechos humanos si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes o por lo menos yo no recuerdo discúlpeme si usted lo hizo si no me acuerdo yo pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes que tienen derechos nadie dice que los delincuentes no tienen derechos pero porque el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada nadie le importan sus derechos en este país pasamos 30 años siendo acribillados asesinados renteados violados extorsionados amenazados y viviendo en zozobra y nadie dijo nada pero de repente agarran a los que matan a los que rentean a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos y tendrán derechos humanos pero pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante por eso las personas de diferentes naciones dicen que le gustaría tener un bukele gobernando en sus respectivos países y república dominicana no es la excepción porque han visto resultados en menos de cuatro años eso solamente sucede cuando hay voluntad política y por esa razón el hombre ha sido duramente criticado ahora bukele propone suspender aranceles a los productos de la canasta básica por 10 años con esta medida el presidente del salvador busca combatir el alza en los precios que sigue golpeando el bolsillo de los más pobres del país centroamericano tal como escucharon el presidente salvadoreño nayib bukele anunció el martes que enviará al congreso una propuesta para suspender los aranceles a los productos de la canasta básica por 10 años con la que busca combatir el alza en los precios que sigue golpeando a los bolsillos de los más pobres de ese país hoy enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social x antiguo twitter la decisión del mandatario se produce una semana después de que advirtió a los comerciantes que dejen de abusar con los incrementos en los precios de los productos básicos y amenazó con aplicarles todo el rigor de la ley como ha hecho con las pandillas voy a hacer un llamado como el que hicimos a las pandillas a inicios de 2019 que les dijimos paren de matar o no se quejen después pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores comercializadoras mayoristas y distribuidores de alimentos paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión las autoridades han dicho que han identificado abusos en los precios de los productos de la canasta básica la otra crisis que tenemos es una crisis que es mundial pero que también es incluye abusos del mercado local que es la crisis de los precios de los alimentos hemos estado viendo con el viceministro ya vamos a hablar de eso pero definitivamente ha habido si hay una inflación mundial todos la conocemos sobre todo en los alimentos por lo que ya sabemos el incremento de los precios de los fertilizantes la sequía las inundaciones etcétera pero también hemos enfocado identificado abusos y si bien algunos de estos abusos y sólo pueden recaer en ellos multas o sanciones administrativas yo quiero recordarles a los señores importadores mayoristas distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos con la confianza de que no hay sanción penal por abusar del de la gente pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben que están también fichados por evasión fiscal por sobornos por pasar alimentos en contrabando por meter alimentos en puntos no fronterizos sino que en puntos ciegos por sobornar agentes de aduanas por declaraciones falsas y esas sí son penales así que voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019 le dijimos paren de matar o no se quejen después pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores comercializadores mayoristas y distribuidores de alimentos paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después porque todos están fichados y ustedes lo saben ustedes saben los delitos que han cometido no va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner no se quejen después yo espero que mañana los alimentos estén a precio más bajo de lo que estaban ahora no es broma como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma verdad entonces importadores distribuidores comercializadores y mayoristas de alimentos paren de abusar hay incrementos que son justificados de acuerdo subió 10% subió 10% pero que por un rumor que una lluvia va a subir al doble es un abuso y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años y bueno estábamos ocupados con las pandillas no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos pero ahora sí tenemos tiempo paren de abusar yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas hemos identificado que han habido abusos grandes ya di el mensaje ya creo que me imagino que lo deberán haber entendido no estamos bromeando mañana tiene que haber precios justos ¿qué significa precios justos? el precio que la población quiere no, precios justos significa el precio al que ustedes adquieren el producto más una ganancia razonable eso es un precio justo subió el producto que ustedes adquirieron se entiende que tengan que subir el precio pero tiene que subirse en el porcentaje que subió si ustedes lo adquirieron a 10 y lo venden a 13 subió a 12 pues lo suben a 15 pero no puede subir a 12 y ustedes lo ponen a 30 eso es un abuso y eso es ilegal y como dijimos si ustedes creen que no es tan ilegal recuérdense que tienen otro montón de delitos por ahí que pues sí los podemos perseguir por eso y no estamos jugando de nuevo por si alguien dice no, solo es Salveque, Show, Cortina de Humo, etc. bueno, ya verán si es Cortina de Humo y Show y Salveque así dijeron también los pandilleros en el caso de la República Dominicana jamás esperen que el gobierno reaccione de esa manera la canasta básica en nuestro país cada día más cara no hay voluntad política para enfrentar esa situación y pro consumidor como institución no sirve para nada hoy en día la canasta básica ronda por los 45.255.74 centavos muy cara y los salarios iguales uncanseña que se haga